Filippo Lippi parece que no tenía el carácter necesario para ser un monje carmelita. Hijos, escándalos, denuncias por incumplimiento, pleitos varios, toda una vida de aventura. Lo cierto es que Fra Filippo di Tommaso Lippi fue un pintor del 480 italiano de una belleza sublime que además impactó directamente en la obra, por ejemplo, de Botticelli. Hoy vamos a conocer vida y hora de aquel que siempre firmó como Frater Filippo. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy para acercarnos de nuevo al 480 italiano, ese renacimiento que está empezando a definir sus condiciones. Y que por buena fortuna nos regaló una serie de maestros que, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Este es el momento en el que uno empieza a intuir como dos líneas en el arte italiano, ¿no? Aquella que inaugura Masaccio, de quien hemos hablado en este canal y les recomiendo muchísimo que vean esa entrada porque va a ayudar también a entender esto. Y aquella línea que inaugura Frangelico, de quien no hemos hablado en este canal y ya mismo debería merecerse una entrada. Quiero decir, por el lado de Masaccio, un foco más en el relievo, en las figuras más naturales, una aproximación mucho más fuerte a la idea de perspectiva, de volumen, más tosco si se quiere. Y el camino que inaugura Frangelico, ¿no? Con esas líneas tan delicadas, con esas figuras hermosas, no sé cómo decirlo, o colores tan amables, tan perfectos que hasta parecen reales. Y en el medio de estos dos grandes, encontramos a Filippo Lippi, que para mí, vamos a ver si lo podemos demostrar a medida que vayamos viendo sus obras y su evolución, toma lo mejor de los dos. Filippo Lippi fue un artista extremadamente valorado en el 480. Sus trabajos excedieron a su lugar de origen y dejó una buena cantidad de obra que vamos a tratar de disfrutar, de la cual ya se imaginarán que hizo una selección que me costó horrores, por lo tanto vamos a ver bastante. Muchas de las cuales son ciclos de frescos que hoy apenas vamos a intuir, vamos a entrar ahí un poquito por arriba porque ameritarían una entrada específica. Pero antes de meternos un poco a la cosa biográfica, quería leerles qué cosas se decían de Filippo Lippi. Se imaginarán que las fuentes primarias de momento nos llevan a Cristóforo Landino, a quien vamos a volver más adelante y vamos a citar ahora, y también a Vasari. Vasari recuperando toda la idea de la vida escandalosa de Filippo Lippi, y que créanme que da para mucho, ya hoy nos vamos a divertirlo bastante. Pero vamos con el Lippi artista y qué decía Landino. Filippo Lippi era gracioso, adornado y sumamente hábil. Era muy bueno en las composiciones y en la variedad, en el colorido, en los relieves y en los ornamentos de toda clase. Más adelante vamos a desglosar qué son todas estas características que menciona Landino, apoyados en los trabajos de estudio que hizo de Backsandal sobre el Renacimiento. Pero por ahora vamos a quedarnos con esto, porque la idea es empezar a disfrutarlo a través de sus obras. Lo cierto es que la fama de Filippo Lippi se extendió más allá de Florencia, fue alguien muy cotizado, valorado y defendido, porque le salvaron unas cuantas cuitas los Medici, porque parece que siempre andaba en algún que otro problema nuestro frater Filippo. Pero vamos a contar algo de él. Él nace en Florencia, en 1406, y de muy muy pequeñito, de los dos años, dice Vasari, se quedó huérfano. Era hijo de un carnicero. Lo cierto es que queda el cuidado de su tía, que se llamaba Mónica Lapachia, que claramente no tenía con qué sustentar la vida del pequeño. Y entonces lo mete en un convento carmelita que había ahí a la vuelta de donde vivían. Es decir, desde los ocho años, Filippo Lippi entra al convento y hace toda la carrera eclesiástica. Toma los votos, fue ordenado sacerdote, se cree que más o menos para 1425, y permanece en el convento hasta 1432. Y entonces, ¿cómo se conecta nuestro frater Filippo con el mundo del arte? Vamos a Vasari. Era este niño muy diestro e ingenioso con las cosas manuales, pero bruto con las letras, de las que no gustaba aprender. Ni quiso aplicarles el talento nunca, ni tenerlas por amigas. Lo llamó el prior con el mismo nombre que tenía antes de vestir los hábitos. Y porque en el noviciado, cada día sobre los libros de los monjes que estudiaban, se divertía manchando los papeles de estos, el prior combinó que aprendiera a dibujar. Es decir, parece que nuestro Filippo andaba ahí dibujando los libros de los compañeros. Vasari mismo es el que cuenta que en este momento en el que Filippo Lippi está estudiando para ser sacerdote, está trabajando en el convento, haciendo frescos, un tal Masaccio. Por entonces Masaccio recientemente había pintado en el Carmine la Capilla, la cual agradaba mucho por ser muy bonita a Fray Filippo. Cada día, por su gusto, la frecuentaba y se ejercitaba de continuo en compañía de muchos jóvenes que la dibujaban, a los que superó en saber y en maneras, por lo que se tenía que haría alguna cosa maravillosa, no solo en el final de su virilidad. De hecho, les traje algunos bocetos que se conservan todavía y vemos cómo maneja el volumen. Es impactante. Las primeras obras que tenemos de él datan más o menos desde 1430 en adelante. Yo seleccioné esta porque me parece muy característica de la relación de Filippo Lippi con Masaccio. Esta virgen de Triburcio a mí me parece muy atractiva y creo que es bastante fácil, por sus volúmenes sobre todas las cosas, conectarlas con Masaccio. Es una virgen con un niño, entronizada, que está rodeada por seis ángeles. Seis ángeles sin alas, aptéricos y sin aureolas. También aparecen allí tres santos carmelitas. A la izquierda, Ángela de Bohemia y a la derecha, el ángel de Jerusalén con el cuchillo en la cabeza y Alberto de Trapani con el lirio. Hay una idea acá de representación casi fotográfica, diría yo, ¿no? Bueno, la cara del niño Jesús para mí es una maravilla. La virgen también, son todas caras redondeadas, regordetas, como si atendieran algún principio del natural. Está muy pensada, como verán ustedes, la distribución, las proporciones, la organización en el espacio. De hecho, podríamos decir que estamos en el cielo, ¿no? Porque no hay una definición del lugar, sino la correcta ubicación de las figuras. Y aún así, aunque uno vea cómo ha estudiado Filippo Lippi a Masaccio y la distribución en los volúmenes y demás, hay un principio espiritual y una postura bastante amable en estos personajes. Es decir, da la sensación de que Lippi acá atiende a la idea de avanzar en cierto naturalismo, pero no descuida tampoco por eso el orden de lo espiritual. No se sabe exactamente cómo se formó en realidad Filippo. Lo único que sabemos es que estaba dentro del convento y que copiaba las obras de Masaccio. Algunos dicen que Masaccio le enseñó. La verdad es que no hay ningún registro que apunte a eso. Pero sí vemos un principio de influencia. Ahora, vean ustedes, como de a poco, sus obras van incorporando otro estilo. Quizás van dejando aflorar en él otra mirada. La Madonna de Tarquinia, de 1437. Aclaro, yo esto lo traje más o menos en orden cronológico. Hay algunas discusiones bastante fuertes sobre la datación de algunas obras de Lippi, pero más o menos en ese orden andamos. A mí esta obra me parece bellísima. Tenemos esa idea también volumétrica de Masaccio. Sí, hay un cuerpo potente. El niño está regordete, ¿no? Son cuerpos con presencia. Pero también hay un principio de delicadeza, por ejemplo, en la cara de la Virgen. Hay también una búsqueda de trabajar con la perspectiva, ¿no? La ubicación del trono, las arquitecturas de fondo. Noten que hay una ventana a la izquierda con un pequeño paisaje. Y esto es un punto que lo vamos a retomar porque Filippo Lippi y el paisaje. Filippo Lippi, muy interesado en la representación de la naturaleza de una manera realista. También vean ustedes que hay un efecto muy delicado de la luz. Por eso aquí también se entiende. Y la obra un poco también nos remite, ¿no? Más allá de Masaccio, a también los maestros flamencos, ¿no? Que se cree que él pudo haber estudiado. De ahí se cree que tomó esta idea, por ejemplo, de la apertura. La apertura al exterior, tan típica también, es verdad, del arte flamenco. En donde siempre aparece una ventana o algo que nos muestra una afuera. Una ciudad, un paisaje, alguien paseando. Otros empiezan a ver aquí también, además de Masaccio, la influencia de Donatello, ¿no? En términos de cómo se trabaja el relieve y los contornos de esta Madonna respecto de las obras de nuestro querido escultor. Y entonces vamos sumando influencias, ¿no? Estamos pensando en Masaccio, pero vemos también qué pasa con el entorno, ¿no? Con la presencia de Donatello. Y también qué pasa con la influencia de los maestros del norte. Y respecto de estas primeras obras, les quiero citar a Vasari porque lo que dice es maravilloso. Y cada día, al hacerlo mejor, había tomado la línea de Masaccio, imitándolo de manera muy similar. Tanto que muchos decían que el espíritu de Masaccio había entrado en el cuerpo de Fray Filippo. Luego, Fray Filippo sale del convento porque, bueno, ¿no? Ya empieza a ser hora para otros lugares. Y acá viene toda una anécdota increíble. Increíble al punto tal que no se sabe realmente de dónde proviene. En la que Vasari cuenta que Lippi fue a visitar Ancona y Nápoles. Es decir, se fue para el lado del sur de Italia. Y que un día, por diversión, se le ocurrió decirle a sus amigos, Che, vamos a navegar. Y parece que salieron en un barquito chiquito frente a Ancona. ¿Qué pasa ahí? Fueron capturados, según cuenta la historia esta, por dos galeras moras. De esta historia hablamos cuando hablamos del movimiento trovadur, ¿no? Allá en el siglo XVIII. Que de hecho se los voy a dejar por acá, Link. Porque los trovadurs buscaban estas historias así impactantes. Y la historia esta de Filippo Lippi es de locos. Cuestión es que se cuenta que los encadenan y los arrastran hasta Berbería. Y ahí fueron vendidos como esclavos. Se supone, según Vasari, que estuvo ahí 18 meses encarcelado, haciendo trabajos, por supuesto. Pero parece que su habilidad para pintar lo ayudó a recuperar su libertad. A ver. Pero un día que al tenerlo mucho afecto, los jefes tuvo el capricho de dibujarlo. Por lo que, tomado un tizón apagado de fuego, con todo eso lo retrató con sus prendas de vestir a la morisca en una pared blanca. Fueron otros esclavos quienes se lo dijeron a los jefes. Porque a todos un milagro les parecía. Pues no dibujan ni pintan en esas partes. Y eso fue causa de darle precio y liberarlo de la cadena, donde por tanto tiempo había estado. Realmente es virtud muy grande tener fuerza para cambiar a favor a quien puede condenar y castigar. De hacer lo contrario, introducirlo a dar caricias y darle libertad en vez de suplicio y muerte. Y de ahí él vuelve a Nápoles y empieza a trabajar para reyes, etc. Más allá de que hoy por hoy se cree que esto no fue verdad, pero tampoco se sabe de dónde se originó la leyenda, hay algo muy importante acá. Quiero decir, ¿por qué es importante esta anécdota? Miren, hay algo que recupera en las 48 leyes del poder de Elfers y Robert Greene, que dice que el primer paso para utilizar símbolos e imágenes implica hacer un corrimiento en la humanidad, por supuesto, hacia la primacía de la vista ante otros sentidos. A ver, lo que ellos sostienen es que antes del renacimiento la vista era equiparable a cualquier otro de los sentidos, al gusto, al oído, al tacto, etc. Y operaban, digamos, en un plano relativamente igual en la influencia. Pero lo que pasa a partir del renacimiento, y esto es un ejemplo verídico o no, pero lo cierto es que se contaba, es que la vista empieza a dominar sobre los demás. Es decir, tiene mayor influencia. Porque empieza a ser un sentido que, atendiendo también a las nuevas corrientes de las ciencias, nos muestra lo real, supuestamente, ¿no? Confiamos en lo que podemos ver. Esa imagen que pintó Filippo Lippi y que le ganó la libertad por parte de su amo, es una imagen absolutamente más poderosa que cualquier otro argumento. Por lo tanto, ya digo, sea real o no la historia, estamos ante un corrimiento cultural, científico, estamos en otra instancia a partir del 480. Pero no me quiero ir por las ramas, porque tenemos un montón de obras todavía para ver. Sigamos. El retablo Barbadori. Esta obra la traje porque tenemos una distribución exquisita de personajes, súper estudiada, y que atiende a este momento de pasaje también, ¿no? Aparece como un espacio muy, por momentos, medio gótico, o si se quiere, medio flamenco, pero el trabajo con los cuerpos es absolutamente moderno para el momento. Este retablo se llama Barbadori justamente porque fue encargado de la muerte en 1429 de Gerardo de Bartolomeo Barbadori, que muere sin descendencia y deja una herencia a los capitanes de Lord San Michele para la construcción, en ese momento, en la Iglesia del Santo Espíritu, de una capilla dedicada a San Fidriano. La obra se supone que hacia 1433, más o menos, fue encargada a Filippo Lippi y se sabe que hasta 1437 no estaba aún terminada por una carta de Piero di Medici a Doménico Veniciano en el año 1438, que menciona que el retablo no estaba terminado aún. Como muchos de estos retablos en el siglo XIX y ante la necesidad de muchos conventos e iglesias, bueno, fueron desarmados y hoy por hoy una parte de él está en el Louvre, en este caso puntualmente llevado por las tropas napoleónicas y de hecho nunca fue devuelto, y la otra está en la Sufizzi, que es la parte de la predela. La predela es la parte de abajo del retablo. La imagen es un políptico, tradicional en esa época. En la parte superior presenta unas arquerías y columnas. En este caso, y a diferencia de todas las obras que venía haciendo Lippi, la Virgen aparece de pie y está en el centro de la composición. Algunos ven el ángel que está a la izquierda levantándose la ropa, la prenda esa, una inspiración en los cuatro coronati de Nani Di Banco, otro escultor importantísimo de este momento. y también otros empiezan a ver aquí, por eso yo esto lo traje como una obra de transición, cierta idea de frangélico, la ausencia por supuesto de un fondo dorado, espacio arquitectónico, paisaje montañoso, habíamos mencionado, los flamencos, y esa hornacina en forma de concha de fondo típica de las obras florentinas del siglo XV. Los santos que vemos arrodillados son San Agustín a la derecha y San Fridiano a la izquierda. Y aquí aparece un autorretrato, se cree, de Filippo Lippi, que está identificado como el joven monje ese que está detrás de la balaustrada. O sea que ya le podemos ir poniendo otra carita que no sea la de los libros de Vasari. Les traje también la predela, que son tres paneles en donde San Fridiano está cambiando el curso del serchio, del río, ¿no? Un ángel anuncia la muerte de la Virgen María con la llegada de los apóstoles y la visión del Espíritu Santo de San Agustín. Es una maravilla la predela esta. Esta obra muestra también algo que ya traía bastante Filippo Lippi, como lo vimos en la primera, que tiene que ver con una idea bastante escenográfica. Se cree que la idea de reunir todo en un mismo espacio proviene de Frangelico. Y lo que yo veo acá es que estamos avanzando un poco más en un camino en donde está la voluptuosidad, esa inicial, esa heredada de Masaccio. Pero empieza a aparecer una tendencia a la línea y a mucha delicadeza en las formas. La dosificación de la luz es muy amable, permite trabajar con un claro oscuro muy suave, pero de alguna manera modela, genera una atmósfera, una atmósfera que hasta parece real. Y después un trabajo enorme, ¿no? En el veteado de los mármoles que está de fondo, todo un trabajo tremendo. Y por supuesto en el monje ese que está mirando, en los niños, aparece como mucha frescura también expresiva. Y ahora una obraza de Filippo Lippi en la que nos vamos a detener un poquito más porque amerita, porque hay una profusión de imágenes y hay un desafío pictórico enorme también en esta pieza, que es la coronación de la Virgen del año 1441. Es un retablo que pintó para las monjas de San Ambrogio que muestra, por supuesto, la coronación de la Virgen entre los ángeles y los santos. Hay de todo para ver acá. Hay muchas figuras, pero algunos dicen, también acá tenemos de medio cuerpo a nuestro frater Filippo, que estaría señalado por la inscripción esa que tiene el ángel en un pergamino que dice Perfecit Opus. Según los registros, el precio que se pagó por esta pieza fue en 1447 de 1200 liras florentinas, lo que se estimaba para el momento algo sumamente caro. La obra es de un solo panel que está dividido como en tres sectores por los arcos y a los lados del arco central se encuentran, bueno, dos tondos, uno que representa al ángel de la Anunciación y a la Virgen. Vamos con la escena principal. Muchas figuras bíblicas, ángeles y santos. Retratados todos, vean, en posiciones muy informales, de una manera muy casual y cada uno como si fuera un principio de retrato. No ninguno es igual, quiero decir. La escena está ambientada en el cielo, pero no estamos con un fondo dorado, estamos en un momento mucho más moderno, parece un cielo rayado que a mí me parece increíble. Estaría aludiendo, por cierto, no es porque sí, a los siete sectores del paraíso. En el centro están Cristo y María arrodillada que va a ser coronada con un trono de mármol en perspectiva. Nuevamente el nicho en forma de concha que ya lo habíamos visto en la obra anterior. Cuatro ángeles sostienen una cinta dorada mientras que en el nivel inferior hay una serie de santos arrodillados. A izquierda y derecha se encuentran otros dos grupos de ángeles y santos que están inspirados en los atestados de los coros, de las obras más antiguas. Vean ustedes como el piso, el pavimento elevado en los grupos laterales crea como una suerte de triángulo en perspectiva, que apunta todo a un vértice que está en la cabeza de la Virgen. Las figuras para muchos son reconocibles, por ejemplo en el medio se reconocen a María Magdalena en Eustaquio con sus hijos y su esposa. Estas figuras aparecen un poquito más cortas de lo normal y no es porque estén mal, sino porque están vistas desde abajo como él las pintó. Ya saben, en este momento se pintaba en función de dónde iba a estar colocada la obra, con lo cual en la perspectiva, en el convento de las monjas, se veía bien. Pero lo que más me interesa es que ustedes vean cómo todo este elenco de personajes está expandido por todo el espacio. Aún así uno no pierde el centro de qué es lo que tiene que pasar. Puede ser que tenga cierta inconsistencia formal, pero realmente es un placer visual mirarla. Los colores son increíblemente hermosos, potentes, antinaturales por supuesto, no tienen nada real, pero son perfectos. Por supuesto, en las anteriores y en esta, además de Nani y Banco, además de Donatello, muchos dicen, ojo con las figuras esculpidas también de Luca de la Robia. En este momento, bueno, los pintores miran mucho los escultores. Una luz rasante de la izquierda que, ¿a quién ilumina? Es la Virgen, ¿a quién tenemos que mirar? Es un trabajo súper inteligente el de Lippi. Ella está aislada de alguna manera a través de la luz y a través de la ubicación. Tiene prendas rosas y celestes que destaca muchísimo porque tenemos el rojo más oscuro y el ultramarino de Dios Padre, que es como que la está secuestrando, nos la está llevando a los espectadores. Y ya para que no se nos haga muy largo, entre todas las figuras santas que están al principio, también hay familias santas, Lippi les puso como unas iniciales para poder identificarlos, de los cuales me voy a detener en un solo personaje que para mí llama mucho la atención y es de una belleza que es Santa Teopista. Miren ustedes cómo llama la atención esta figura, ¿no? Más allá que un poco nos interpela, es magnética esa mirada. La luz recorre su figura, sus rasgos, le da una piel suave, unas mejillas redondeadas, la frente alta. Si están empezando a pensar acá en un Botticelli y bueno, claro, de algún lado aprendió Botticelli. Y este cuadro, así como lo vemos con tantas figuras y tantas cosas, tuvo muchas innovaciones. De alguna manera involucra al espectador. Vean ustedes cómo Juan señala con la mano, como diciendo, a ver, metete en la acción. Vemos al donante, en un plano más o menos igual que el resto de los personajes. También, que ya lo mencionamos, cómo realmente respeta la iconografía, pero no lo ponen en un momento celestial dorado, sino que es como que lo baja a la tierra, Lippi, ¿no? Nos los hace cercanos, nos los hace tangibles, como que fueran personajes de carne y hueso que están presenciando esta escena junto a nosotros. Y esta obra, si bien Lippi ya había dejado el convento, lo cierto es que no tenía dinero, nunca tenía dinero, ya vamos a hablar de eso. Y miren lo que cobraba. Decía yo, él no tenía dinero para tener un taller, entonces contrata a algunos ayudantes, alguno de los cuales trabajará con él hasta el final de sus días, incluso continuará sus obras. Como es el caso de Fra Diamante, también estará involucrado en esta pieza Fra Carnevale. Y un tal Piero Di Lorenzo Di Pintore que no está identificado aún. Cuando esta obra se presenta, se imaginan, fue la admiración de todo el mundo. Y copistas, ¿no? Muchos artistas a copiarla. Y ahora, algo que empieza a pasar a partir justamente de la década del 40 en la obra y en el estilo de Filippo Lippi. Veamos esta pieza. Díganme si no parece otro, si no parece que ganó otra idea de Filippo Lippi que la veníamos intuyendo antes. La Anunciación Murate. A mí me parece que acá gana un poquito más la línea de Frangelico, ¿no? El cliente que le encargó esta pieza fue Giovanni Di Benci, que era un señor que había ganado bastante dinero y reputación gracias a la carrera que había hecho en la banca de los Medici. Lippi acá cambia radicalmente. Estamos ante otra María. Un estilo figurativo muy distinto, casi atípico en algún punto, ¿no? Fue percibido inmediatamente como algo elegante. Casi como una reminiscencia del gótico internacional. Luego hay un espacio arquitectónico profundo, diseñado en perspectiva central. La anterior y esta pieza convierten a Lippi en el artista más buscado de la ciudad en ese momento. La Virgen acepta humildemente su papel de Madre de Jesús con una mano sobre el pecho, mientras la paloma aparece, ¿no? El símbolo del Espíritu Santo. El ángel está arrodillado junto a ella, también con una mano en el pecho, como una señal de saludo. Esta escena es de una delicadeza sublime. Y el pórtico que se abre a un jardín cerrado. Noten ustedes esa vasija transparente, espléndida, que, bueno, es símbolo de la Virgenidad de María. Casi como una pequeña naturaleza muerta. Piensen que todo esto se hacía al temple, ¿eh? Todavía no se usaba óleo. Algo que podemos observar acá más claro, porque hay menos personajes, es como él se apoya, ¿no? Las arquitecturas para dar armonía a las figuras. Esta obra es tan espiritual, con esos personajes que realmente se nos hacen una fantasía hermosa. Una expresión psicológica también, ¿no? Por ejemplo, en el rostro de María y en la del ángel. Tan expresiva, que realmente es admirable. Y ahora les propongo ver dos retratos en conjunto, porque quiero que podamos percibir no solamente este cambio que dije que se viene dando, sino también cómo Filippo Lippi seguía innovando. Me refiero a este retrato de mujer que está en Berlín, que uno lo puede asociar con los típicos retratos de celebraciones de matrimonio, ¿no? Que realmente se hacía el del marido y el de la mujer, para ponerlos en tándem. La elegancia y finura de esta mujer. Noten cómo está trabajada las transparencias. Como decía yo, con la dificultad que implica la témpera. El óleo es transparente, uno puede trabajar por veladuras, la témpera no. Y sin embargo, la ventana de fondo abierta a un espacio celeste. Y lo quería traer en conjunto con este retrato de mujer con un hombre asomado a una ventana. Porque, si bien está discutida la atribución, ojo, el Metropolitan Museum dicen esta es obra de Filippo Lippi, algunos lo discuten. Si fuera de Filippo Lippi, es un retrato doble, quizás el primero que conocemos. Estos retratos se convierten entonces en los más importantes de la época. El retrato es el estilo italiano, más antiguo, digamos, de perfil, todavía se mantiene el perfil, pero aparece un hombre y una mujer en un ambiente doméstico. Están pensando en el norte, ¿no? Están pensando en Flandes. En el caso del doble retrato parecesse una mujer recién casada, se lee la palabra lealtad. Vean ustedes la más que minuciosa representación del vestido y de las joyas. Y de fondo, los edificios, el jardín, los árboles, que sería una forma de documentar, digamos, las posesiones de esta familia. Pero, en este caso, como digo, si la atribución fuera correcta, estaríamos ante el primer retrato doble del arte en Italia. Tan, tan valorada era la obra de Filippo Lippi que, ¿qué se imaginan? Que los Medici no se la querían perder. Obviamente, Cosme el Viejo lo convoca a Filippo Lippi. Ya le dije, lo salva más de una vez de algunas deudas que tenía porque parece que se la gastaba toda en parranda. Y le pide hacer una serie de obras. Yo acá traje dos que son un tándem, que es la enunciación que está en la National Gallery, en realidad las dos están en la National Gallery, y los siete santos. No hay nadie que no diga, incluso la misma National Gallery, que obviamente las cualidades que los Medici apreciaron en Filippo Lippi se pueden ver en estas piezas. Una enorme austeridad lineal, composición clara, geométrica, adecuadamente distribuida, un poco heredad de Masaccio, ¿no? Pero también esa línea, esos colores tan amables, algo que nos acerca, como dijimos, a esa dulzura de frangélico. Está muy bien pensado el espacio aquí, por el lugar donde iba a estar colocado. Nuevamente, la Virgen respondiendo con mucha humildad a la presencia del ángel y la mano de Dios, aceptando ella, ¿no? Ser la madre de Jesús. Se cree que estas piezas habrían sido colocadas sobre la puerta del estudio de Piero de Medici, que era un espacio que estaba decorado con signos del zodíaco, y parece que encajaban ahí a la perfección. Y la enunciación que se celebró el 25 de marzo, es decir, el primer día del año calendario, florentino, representaba a los patrones de los Medici. Sobre estas obras hay algunas discusiones de datación, algunos dicen 1449, otros 1459, en función del escudo de Piero di Cosimo de Medici que aparece ahí de tres plumas cruzadas por un anillo con diamantes y cartela. Vamos a mirar un minuto el caso de los Siete Santos, que es el tándem. Bueno, en el centro tenemos a Juan el Bautista, patrón de Florencia, y a los costados tenemos a San Cosme y Damián, protectores de los Medici, y en particular el de Cosme de Medici, obviamente, el padre de Piero. Y a la derecha, primer plano, San Pedro de Verona, protector de Piero di Cosimo de Medici, y junto a él San Juan Evangelista, protector de su hermano Giovanni. Luego tenemos a la izquierda San Francisco de Asís, patrón de Pietro Francesco, el viejo, es decir, Piero el viejo, y San Lorenzo, patrón de su tío Lorenzo el viejo. Y ahora, antes de sazonar un poco esta entrada con las otras aventuras de nuestro amigo Fra Angélico, iba a decir Fra Filippo, quiero que veamos un segundo nomás esta pieza, porque la frescura, esta enunciación con dos donantes, ¿qué es lo que me interesa que veamos de este cuadro? Bueno, esos dos personajes que están ahí a la derecha, quiero decir, a la derecha, al fondo, adelante tenemos a los donantes, ¿no? Pero a la derecha, al fondo, tenemos dos personas ahí haciendo que es una maravilla, le da como una sensación de realidad, de cercanía, impensadas para ese momento, ¿eh? Son movimientos graciosos, muy atractivos, vamos a ver que esto después se los repite en el ciclo de los frescos del prato, en ese sentido algunos siguen viendo la presencia un poco acá de Masaccio en algún punto, ¿no? Este cierto naturalismo o realismo, si quiere un poco más vulgar, ¿no? Con meter estas cosas semi-humorísticas en una pieza, bueno, encargada por una serie de donantes, algo que Frangelico, por ejemplo, no hubiese hecho. En 1452, Lippi es nombrado capellán de las monjas del monasterio de Santa María Magdalena en Florencia, lo cual nos dice que él no dejó los hábitos, sino que, más allá de que había salido del convento, seguía siendo fra. De hecho, después en 1457, él es nombrado rector, es decir, él sigue teniendo actividades en distintos conventos, su pobreza, aún así, a pesar de que recibe mucho dinero con estos nombramientos, sigue siendo crónica, parece que se la gastaba en amoríos, ya lo dijimos, amoríos de los cuales, si bien hoy por hoy muchos no están inclinados a creerle a Vasari, Vasari cuenta lo siguiente, se dice que era tan pasional que viendo a una mujer que le agradaba para poder tenerla, le ofrecía todo su dinero y no pudiendo por estos medios, la retrataba y con razonamientos la llama de su amor encendía. Estaba perdido por este apetito, tanto que las obras tomadas, cuanto estaba en este humor, poco o nada ellas trabajaba. Y sigue, entre otras cosas, Cosme de Medici le hizo hacer una obra para el archivo suyo, lo encerró porque no fuera a perder tiempo, pero estando ya dos días empujado de su amor, una noche con unas tijeras, hizo algunas listas de paños de la cama y de una ventana se descolgó y se dio por muchos días a sus placeres. Cosimo lo hizo buscar, finalmente lo volvió de nuevo al trabajo, arrepentido de haberlo encerrado en el pasado, le dio libertad que a su placer iba, pensando en el peligro y la locura que podía incurrir. En 1456 ubicamos a Filippo Lippi trabajando en el Prato, en una localidad muy cercanita, cercanita, muy cerquita de Florencia. Se supone que ahí tenía que pintar un cuadro para una capilla. Pero resulta que nuestro hermano Filippo, mientras pintaba, miraba lo que pasaba alrededor y se enamora perdidamente de una jovencita. Esta jovencita supuestamente estaba puesta ahí para tomar los hábitos. Aunque es cierto que Basari no cierra la historia y dice era novicia o quizás una joven puesta al cuidado de las monjas. Esta jovencita se llamaba Lucrecia Buti y era hija de Francesco Buti, un señor bastante adinerado de la zona. Parece que Filippo Lippi empezó a chamullar a las monjas para que la dejaran a Lucrecia ser modelo de él para la Virgen o para Santa Margarita, en fin, que poseara para él. Las monjas no querían saber nada, pero bueno, era bastante hábil nuestro querido Filippo y acceden a que Lucrecia pose. Pasaron cosas. O sea, no solamente tuvo relaciones sexuales con ella, sino que cuando se arma el escandalete, ¿qué se le ocurre hacer a Filippo Lippi? Secuestrarla y se la lleva a su casa. O sea, el tipo, sacerdote, se secuestra a una monja. Las hermanas, enloquecidas, no sabían que hacer como rescatarla y llevársela de nuevo al monasterio. A todo esto, se imaginan si la enterara el padre. Bueno, Filippo no la quería devolver, se había trincherado en la casa. El resultado de todo esto terminan haciendo Filipino, más tarde, un excelentísimo pintor que tendríamos que traer aquí y que fue alumno de Filippo Lippi junto a Botticelli. Quiero decir, Botticelli y Filipino Lippi fueron alumnos de Filippo Lippi. Y también, años más tarde, le dio otra hija llamada Alejandra. Algunos un poco niegan esta historia diciendo, bueno, quizás Filipino fue un hijo adoptivo de Filippo Lippi porque esta Lucrecia, si uno la busca en las distintas vírgenes o santas que se pintaron no son muy parecidas. Bueno, la verdad es que no hay argumentos para refutarlo y dos hijos hubo o al menos él los aceptó como. Por supuesto, eran tan buenas las obras de Filippo Lippi que a nadie le importó demasiado este episodio, más allá de que fue la comidilla del momento y él nunca dejó de recibir encargos. De hecho, el ciclo de frescos de la Catedral del Prato es una de sus grandes secuencias de obras. Yo traje una sola acá para que podamos ver algunos aspectos más que tiene que ver con este banquete de Herodes que vean ustedes cómo están todos vestidos para la ocasión aparece Salomé bailando sobre todo si nos focalizamos en las mujeres vean ustedes lo sensual lo femeninas que son todo el mundo dice y Botticelli se inspiró en Fras Filippo Lippi claro cuando hizo su Judit etc. Incluso si nos movemos de Salomé decía yo hacia las doncellas que están ahí presentes en la habitación tienen una gracia algo que Leonardo definió y lo voy a citar cuando Leonardo escribe las recetas para que las figuras tengan gracia dice lo siguiente esto fue posterior por supuesto a Filippo Lippi las partes del cuerpo deben ser arregladas con gracia con vistas al efecto que quieras obtener de la figura si quieres mostrar un encanto elegante debes hacerla delicada y alargada sin mucha exhibición de músculos y los pocos músculos que deliberadamente muestres hazlos suaves es decir no muy pronunciados y con sus sombras no muy subrayadas y los miembros especialmente los brazos descansados es decir ninguna parte del cuerpo debe estar en línea recta con otra parte contigua ya Filippo Lippi había anticipado todo esto que explicó Leonardo además de eso vemos ya un trabajo en una arquitectura muy trabajada noten ustedes el piso el pavimento una gran profusión de personajes que no obstante no se solapan uno puede observarlo con mucha armonía y ahora quizás una de sus obras más conocidas y una que sí o sí tenía que entrar en este video que es la virgen con niño y dos ángeles donde ya vemos a un Filippo Lippi con su estilo haciendo estas maravillas tan lineales esta virgen es de una belleza de una gracia en términos de Leonardo y otra cosa que ustedes ya deben estar notando ese paisaje en segundo plano es leonardesco yo creo que Filippo Lippi resume este momento del 480 de una manera perfecta hay un sentido humano en sus obras da la sensación de que aprecia a las virgencitas que pinta aprecia lo que pinta les da un sentido de una espiritualidad algunos de hechos ven acá en el rostro de esta María los rasgos de Lucrecia Buti nunca lo sabremos porque como digo no se parecen mucho lo que sí sabemos es que son rostros muy expresivos sobre todo el del ángel que tiene como una mirada tan inocente una sonrisa cómplice nos involucra como espectadores y de hecho para complementarlo y para que vean lo que eran los bocetos además de este hombre ha aparecido este boceto que está en la galería de la Sufizzi entonces para ir aproximándonos hacia el final recuperamos al andino definiendo cómo era la obra de Filippo Lippi cómo era este Lippi artista y dijimos vamos a apoyarnos más adelante un poquito en Bach Sandal cuando él empieza a estudiar cuáles son los cambios que se dan en el renacimiento o sea Bach Sandal hace este estudio en función de los hábitos visuales de cómo se puede hacer historia social en este caso del arte de acuerdo a lo que está pasando en el contexto sociocultural empieza a desarrollar y dice bueno qué era tener gracia qué significa que la obra de Lippi tenía gracia tener gracia o ser gracioso implicaba justamente agradar en general producir cosas delicadas elegantes rostros dulces porque la gracia no está asociada necesariamente a la belleza algo que después los círculos humanistas neoplatónicos discutirán uff largo y tendido sino que tiene que ver con la variedad y con el ornato ornato entendido como no como ornamento como lo entenderíamos hoy sino como claridad como orden como una distribución adecuada de las piezas en ese sentido Landino habla muy parecido de Frangelico también cuando dice que las obras de Filippo Lippi y Frangelico tenían ornato entendido decía yo como estas figuras con gracias con equilibrio sin exageraciones adecuado el movimiento en el espacio lo cual también nos lleva a otra característica de Filippo Lippi y de este 480 deseado que tiene que ver con la variedad con la variedad esto es algo que ya Alberti había teorizado en 1435 de hecho les recomiendo la entrada que hicimos aquí sobre el tratado de la pintura de Alberti ¿qué decía Alberti? tiene que ver copiosidad es decir profusión de materialidades y variedad es decir distintos personajes que representen en lo posible de todo mujeres hombres jóvenes ancianos niños perros aves criaturas etc decía Alberti desearía que esta copiosidad fuera ornata con una cierta varietad la varietad entonces y lo cito a Axandall es un valor absoluto mientras la copiosidad no lo es y como lo expone Alberti la variedad reside particularmente en dos cosas primero en una diversidad y contraste de tintes segundo y sobre todo en una diversidad y contrastes de actitudes en las figuras todo esto nos llevaría como habíamos hablado en su momento a una adecuada composición el 480 arma todo su sistema para poder analizar el aspecto formal de alguna manera lo deseado en un cuadro y la composición la distribución y la combinación de todos estos elementos es fundamental distribución de las figuras en el espacio la distribución también de los colores y vean ustedes como Filippo Lipia parece como maestro como ejemplo lo de todo esto ya para acercarnos hacia el final de la vida de Filippo Lipi y también al final de este video cuando él termina los frescos del prato inicia una serie de frescos en la catedral de Spoleto en la umbría a partir de 1467 con Fra Diamante que no llega a terminar es decir lo terminará Fra Diamante porque él muere hacia el 8 de octubre de 1469 el motivo de su muerte uff mil hipótesis se dice que el papa le había concedido una dispensa a Fra Filippo Lipi porque no había dejado los hábitos todavía para que se pudiera casar con Lucrecia Buti y que un familiar cercano a ella lo envenenó o que fue envenenado por alguna dama que había ocupado el honor que llevaba Lucrecia hasta ese momento de estar con Filippo Lipi que también por celos quizás lo envenenó a ver hoy por hoy esto un poco se considera fábula porque no dejaba ya de ser un hombre de 63 años y si por eso lo hubiesen matado antes por la afrenta de haberse secuestrado a la monja digamos lo cierto es que Fra Filippo está enterrado en Espoleto Lorenzo el Magnífico hizo elegir un monumento para él y ya para irnos despidiendo les traje este fresco en el que él llegó a trabajar ahí en Espoleto que es La Dormición de la Virgen ciclo de frescos que ameritarían por supuesto una entrada aparte como dije al inicio pero me gustaba porque aparece un autorretrato miren la cara de nuestro Fra Filippo Lipi parecía picarón ¿no? por el retrato de su trabajo honradamente vivió y gastó mucho dinero sobre todo en las cosas de amores en lo que disfrutó de continuo y hasta su muerte se divirtió fue tan considerado por su alta calidad que muchas de las culpas condenables en vida se cubrieron por medio de tanta virtud ustedes saben que cuando Vasari te quiere rescatar te rescata como sea se dice de hecho que nuestro querido Cosme de Medici dijo en este sentido algo muy similar las excelencias de los raros ingenios son formas celestiales y que estos no pueden ser tratados como borricos atados al carro lo dijo nuestro querido amigo que lo había encerrado pero bueno después se arrepintió de alguna manera también nuestro querido Fra Filippo Lipi empezó ahí un par de aguas en el que no necesariamente tenías que tener una conducta intachable para ser un pintor intachable como sea creo que el resumen de este gran maestro es que hizo una obra magnífica con mucha frescura con mucha fuerza expresiva vivaz por momentos un toque humorística y quizás fue el mayor colorista de su tiempo pero no solamente colorista porque también fue un gran técnico era un dibujante excelente díganme ustedes que opinan yo creo que realmente anticipó muchos aspectos que luego aprovecharán como dije ya más de una vez hoy Botticelli que fue a su alumno estaré atenta a sus comentarios hasta aquí la entrada del día de hoy espero les haya resultado provechosa lo hayan disfrutado tanto como yo la verdad nos merecíamos ya un poquito de amabilidad y belleza y también un poco de aventura más allá de que poco se puede demostrar de todas estas leyendas que hay sobre nuestro querido Fra Filipo ya saben me regalan un like si les gusta este contenido me ayudan a compartirlo con todos aquellos que crean que pueden disfrutarlo no olviden de suscribirse al canal les dejo mis contactos de redes la página web toda la información aquí abajo en la caja de descripción nos vemos la próxima semana y por cierto si les gustaría que hablemos de los ciclos de fresco de este grosso de la pintura que fue Filippo Lippi no olviden mencionármelo adiós no olviden de suscribirse y a la próxima semana